En este año 2018 hemos tenido una gran escasez de buenas películas de terror sin embargo hay un par de la que me gustaría hablar en un top que haré posteriormente hoy vamos a hablar de una película que tal vez merecería entrar en ese top y estamos refiriéndonos a Verano del 84 o Summer of 84 una película de la que no esperaba nada pero salí bastante contento Soy Carmelo, esta es la crítica de Summer of 84, comenzamos Uno de los elementos que más me ha llamado la atención de Verano del 84 es que muy poca banda la ha visto, de hecho muy poca banda ha escuchado hablar de ella y a pesar de que se estrenó en el festival de Sundance que es donde más ruido causó el hecho de que se estrenara de forma limitada en los Estados Unidos le afectó bastante solo estuvo en algunos cines de Estados Unidos y no de forma masiva como lo hacen las películas normalmente La película es una producción canadiense y puede ser etiquetada como de misterio y terror estos canadienses cada día más se están aplicando en el género de horror y es dirigida por François Simard y los hermanos Weisel, sí, la misma gente que trabajó en Turbo Kid así que ya sabes más o menos lo que tienes que esperar La película nos cuenta la historia de nuestro protagonista Davey quien junto con su banda de morros ochenteros, un punk badass que se las da de muy vergas su amigo fiel, nerd, que es como una versión de Capitán América joven y muy aburrida y por supuesto, su amigo gordo que es genial, pero hey, ya sabes, todos los gordos somos geniales se la pasan relajándose y jugando cosas frikis y espiando a las morras sexy del barrio la típica vida aburrida de los ochenta sin embargo, a raíz de algunas extrañas muertes cerca del lugar donde vive nuestro protagonista impulsado por la poderosa obsesión conspiranoica de él ya que es fan de estas revistas amarillistas de la época de ovnis y conspiraciones se hace la idea de que su vecino, quien por cierto, es un oficial de policía condecorado y bien visto en su comunidad, es en realidad el asesino serial responsable de las muertes empezando una odisea de eventos que con la ayuda de sus tres mejores amigos harán una investigación que se volverá demasiado, demasiado peligrosa el film toma elementos de todas esas películas clásicas de mi vecino es un puto psicópata y nadie me cree como podría ser Fright Night o más recientemente Disturbia con Shia LaBeouf ya saben, ese tipo de películas que tenemos por montones y que hasta los Simpsons han parodiado en ese capítulo donde Bart se lastima la pierna y comienza a espiar a Flanders y queda convencido de que este ha asesinado a toda su familia la película tiene elementos que también nos recuerdan a películas más actuales como pueden ser It Follows, la serie de Stranger Things o incluso la nueva película de It todos estos elementos geek y retro que tanto nos encantan y que nos hacen recordar a nuestra infancia pero también tienen escondido una crítica social muy interesante de la cual hablaré más adelante la película está llena de incoherencias y argumentos discutibles pero hey, seamos justos, es muy divertida y si no te pones mierda con esos rollos y te dejas seducir por la lluvia de referencias y elementos geeks que nos propone como pueden ser referencias del cine de Spielberg los Goonies, ver juguetes de la época y hasta el amigo Punk que usa un candado como Sid Vicious acéptalo, tú querías ser como ese tipo de pequeño pero tu mamá te ponía overall y las calcetas hasta arriba cuando tenías 10 años dos de los elementos más importantes que le dan el plus a esta película es primero el mensaje social que tiene haciéndonos ver que todos usamos máscaras a pesar de vivir en los suburbios y podemos fingir ser un tipo de persona el chico rudo, un policía bueno incluso el personaje principal, un chico tímido pero que escondemos un pasado muy oscuro o ideas muy oscuras dentro de nuestra cabeza otra cosa que se me hizo muy interesante es el giro que da la película ya que prácticamente la mayoría de la película es un rollo Stranger Things o los Goonies pero cerca del final se pone todo muy salvaje bastante gory con sangre y eso me encanta Verano de 84 es una de las mejores películas del año 2018 y tal vez sería interesante checarlo en un top posteriormente si te gustan las películas tipo retro, tipo geek, de misterio, de terror con algo de sangre y con un giro interesante totalmente te la recomiendo soy Carmelo, esto fue mi crítica corta hasta el siguiente video ¡Bao!